Chicos, tengo un problema con la sangre en Dragon Ball Super y es que no existe. Bueno, ya. El asunto aquí chicos es que en el video de hoy quiero analizar exhaustivamente y quejándome durante 8 minutos sobre la falta de sangre en Dragon Ball Super y el hecho de que me pone a pensar si realmente era tan necesaria incluso en Z. Para empezar debo aclarar un punto que pues perdóname, no es que desconfíe de su inteligencia, pero esto es para la gente que está menos avispada, para la gente que es tontita y es el hecho de que, bueno, esto es en realidad un punto que se debe de dar por sentado y es que pues los personajes en Dragon Ball, Dragon Ball Z o Super pelean, se hacen daño y créanme que las peleas provocan heridas y las heridas, adivinen chicos, ¿qué derraman? Sí, el líquido vital. Realmente si hablamos de seres que son capaces de diezmar ciudades, volar edificios, es más, exterminar continentes enteros y aplastar planetas como si simples frutas se trataran, pues es lógico que le puedan hacer bastante daño a otro individuo viviente, ¿no? Y sí, sí, hay que aclararlo, Dragon Ball es una serie que fue avanzando, evolucionando literalmente en cuanto a niveles de poder, conforme pues fue pasando la historia y el tiempo. Claramente Goku cuando era un niño pequeño, en Dragon Ball clásico, no era capaz de destrozar un planeta entero, no era capaz de hacer tanto daño, no era tan fuerte, incluso había muchos personajes que le superaban en poder, pero conforme fue avanzando la historia, fuimos viendo no solo un incremento de fuerza, sino también en el aspecto de la violencia. Al principio debemos de decir que Goku, pues sí, exterminaba a sus oponentes y todo eso. Lamentablemente no siempre lo hacía de la manera de que muchos de ustedes, amantes de la esencia, quisieran. Realmente simplemente los eliminaba con un Kamehameha, desintegrándolos por completo o haciéndolos estallar, por lo que no se veía mucha sangre por ahí. Pero el hecho de que en Z todo se descontroló porque aumentamos el nivel de dramatismo, el nivel de peligrosidad, el nivel de poder y obviamente la destrucción, provocaron un cambio en la historia, en el tono de la misma, volviéndola algo más seria y violenta, por así decirlo. Meh, creo que la palabra podría ser cruda. Si notan este cambio chicos, a principios de la saga de los Saiyajin nos topamos con la muerte de nuestro protagonista, a manos pues de su hermano, bueno más bien se sacrificó y a manos de un antiguo enemigo. El hecho aquí es que pues sí, muchos se han quejado porque es la escena, la escena como tal de la censura. Porque hemos visto que en videojuegos, en Dragon Ball Z Kai, o Kai también, se censuró bastante esa gran herida provocada por el Makanko Zapo. Pasando a ser un agujero negro y ya, más bien como una quemada. Y en este punto pues puedo hacerla de abogado del diablo explicando que bueno, muchas técnicas son a base de ki, por ende queman la herida y la cauterizan. Por lo cual yo me imaginaría que es perfectamente posible que algunas técnicas, ojito, algunas técnicas de ki, quemen y suturen la herida. Por lo cual no provoquen pues sangrado, cosa que le pasó a pues Gohan cuando se enfrentó a Freezer en Super. Pero bueno, hay heridas que sí o sí chicos debieron de haber provocado pues heridas fatales. De hecho en Z, hay algo extraño ¿saben? En el manga hay heridas que no sangraban y que en el anime sí lo hicieron para exagerar. Por el tono de los noventas del anime. Recordemos que Saint Seiya o Caballeros del Zodíaco estaba plagado de excesos de sangre. Tanta que no te puedes imaginar como un chico de tres años puede aventar 40 barriles de sangre ¿no? Pero bueno, ya repetí mucho sangre, yo creo que me van a desmonetizar. Pero continuemos con la historia chicos. Recordemos la escena en la que Goku le da un fuerte puñetazo a Freezer 100% en el estómago. Este originalmente en el manga sacaba saliva, simplemente escupía saliva, pero en el anime clásico lanzaba un morcotón de sangre. Un bocotón que dije, un morcotón, borbotón, no sé cómo se dice la palabra. De hecho en la escena remasterizada sí se corrigió este aspecto, bien allí, bien allí. Sin embargo hay momentos como cuando Nappa le destrozó el brazo, literalmente se lo arrancó de un puñetazo. A Ten Shin Han, ahí sí o sí debimos de haber tenido un poquito más de sangre que la que se vio tanto en el anime como en el manga. Porque es una amputación, diablos este video es tan desmonetizable. Simplemente perdió su brazo de una manera, vaya, no fue cortada con un ki caliente que cauterizara la herida. A eso me refiero chicos, si queremos tener nivel de realismo. Por otra parte tenemos escenas que están demasiado pasadas de tono y brutales. Como cuando el androide 19 y 20 acabaron con unas cuantas personas en la isla esa, en la ciudad que está a 9 kilómetros de la capital del sur. Eso no era necesario. O tenemos también la enorme paliza, ojalá y aquí en pantalla estemos censurando todo, que le dio Popovich a Videl. Eso tampoco era necesario. O cuando el pobre y pequeñín de Babidi sufrió su final a manos del cruel Majin Buu que le reventó la cabeza. Eso, no, eso si era necesario, ese maldito se lo merecía, había provocado bastante daño. Pero bueno, de hecho aquí tenemos como que un parte agua, así es que debo de aclarar que cada saga tiene lo suyo. La saga Saiyajin y de Namekusei es brutal, nos presentan seres alienígenas, despiadados, conquistadores, tiránicos y pues muy malvados. Por eso se podría decir que el nivel de violencia aquí es como que comprensible. En la saga de Cell o de los androides también tuvimos escenas bastante fuertes y grotescas. Pero créanme, la saga de los androides, o mejor dicho, la saga de Cell tenía un tono muy diferente al de Namek. Si bien también era brutal, el nivel de violencia era alto y las peleas estaban a gran nivel. Esta se basó un poco más en el terror y podemos verlo pues en su apartado musical o sonoro, si se podría decir así. Ya que tenemos temas bastante terroríficos. Y Cell en sí es un monstruo interdimensional, lovecraftniano, terrorífico, biotecnológico, sacado de la peor isla terrorífica con laboratorios de Umbrella. Claramente Cell es brutal, es terrorífico y aquí el gore se vio bastante. Digo gore porque se debe decir gore, pero gore es como lo conocemos todos. El asunto aquí chicos es que la tonalidad de la saga de Buu fue muy diferente todavía al que habíamos visto antes. Aquí el enemigo básicamente es un bebé gigante y glotón que es gelatinoso o de chicle que convierte a las personas en chocolate y todo eso. Si bien esto también es brutal por algún momento, se puede decir que la saga de Buu le bajó completamente pues a la sangre de la violencia. Sí, exceptuando ya saben lo que les dije anteriormente de Videl y todo eso. Pero chicos, al ser Majin Buu un personaje que se regenera, pues ya le quitas toda la sangre y toda la brutalidad posible. Porque qué tal si le lanzas un super mega Kamehameha con todo tu poder y le destrozas un brazo. Simplemente lo regenera y ya, perdiéndose completamente el impacto de antes. Al final yo creo que en Dragon Ball la sangre no es tan importante, la violencia no es tan importante, sino cómo se maneje. Ya que el tono de cada saga va dictaminando lo que se va a proceder a hacer. Porque como les dije en la saga de Namek, los enemigos no se regeneraban, en cambio la de Buu sí, por lo que pierde impacto y seriedad las heridas. Y también depende el estilo de los golpes, recuerdo cuánto se quejó la gente porque el combate de Vegeta contra Hit no tuvo nada. Solamente una gotita de sangre que le salió a Vegeta de la boca. Y es que no hay que olvidar que Dragon Ball Super es actual. Y las series hoy en día están dirigidas a un público un poco más infantil. Y también se pasan por muchos filtros de censura. Porque pues ya saben, Japón es un país que censura todo. Todo lo pixelea. Pero también hay que tomar en cuenta en qué consistió dicho combate. Ya que Hit no lanza aquí, no hace ataques cortantes, ni pues amputadores, ni nada de eso. Simplemente es un puñetazo y ya. Por lo que incluso en la vida real, aunque los boxeadores, por ejemplo, se puedan partir la cara y abrirse el rostro con fuertes golpes. Pues normalmente en una pelea normal, amistosa, un parring, no sé. Porque normalmente no vamos a ver litros y litros de sangre. Por lo que si de repente en estos combates únicamente cuerpo a cuerpo, breves o de práctica. Como cuando pues luchan Goku y Vegeta. Pues es normal no ver sangre más que unos cuantos raspones y ya. Marcas de golpes y no sé, un poquito de suciedad por ahí. El punto es chicos, la sangre en Dragon Ball es y no es necesaria. Depende el tono de la saga, depende el enemigo en cuestión y depende también pues el significado y la intención del combate. No es lo mismo ver pelear a dos combatientes en práctica. Como cuando Goku y Vegeta estaban usando guantes protectores para practicar. Que cuando estamos enfrentando a un enemigo con una espada o púas o garras y ataques punzantes. Esto sí va a provocar sangrado. Y ahí sí quejense si no lo va a ver. Todo depende del tono chicos. Ah y leanse el manga. De Z o Super, no importa. Ahí sí hay sangre. Ahí sí. Vampiros. Sedientos. Ahí está lo que ustedes quieren. Senkai Z. ¡Suscríbete al canal! żyjú. Gracias.